1 por 0 con tanto de Landín a los 40 vía penalti y Águila con esto pierde el liderato momentáneo. La verdad que a mí me, bueno hay que decirlo, como dice el propio Ancheta que Águila resucitó un muerto, ¿verdad? Pero bueno, quitemos eso, la verdad que no, mira un gran mérito y un gran triunfo lo de Municipal Imeño, la verdad. Para mí fue mucho mejor que Águila, Águila para mí es una decepción total, pues sigo insistiendo, a los equipos chiquitos sí como que de repente se aprovecha y gana bien, pero ya lo estamos viendo, un equipo que lo apretó por toda la cancha, no se vio bien, Imeño todo lo contrario, se ve, tiene un equipo, un jugador el número 15, que es bien interesante ese muchacho, como de borda, con carácter y todo. Danis, no, el 15, un extremo izquierdo, Danis, ya le voy a decir el apellido, pero es Danis, ya se lo digo. El que no le veo yo, ¿por dónde es al delantero otro mexicano que entró de cambio? El mexicano que entró de cambio es demasiado pesado, ese no sé cómo le vayan a sacar chispa, pero la llegada, la incorporación de Jimmy Cuellar fue importantísimo, en el partido del sábado se convirtió en una figura importante, que le dio y transmitió tranquilidad a la defensa, así que lo del Imeño, el aficionado, dos llenos totales en el estadio, han encontrado clic, ojalá que el equipo mantenga las expectativas de la afición para que siempre esté llegando a apoyarlos, porque es bien bonito el espectáculo cuando tú ves un estadio así como el que ellos tienen, creo que han escogido una buena hora, porque no es noche, sino que la iluminación se ve todavía mejor, así es que todo bien. En ese tema, Lisandro, yo estoy acostumbrado a escuchar que muchas veces los directivos, y principalmente en Oriente del País, dicen, mantener la hora depende de si nos va bien, si los resultados son buenos, y yo creo que no necesariamente, yo, aunque el resultado no lo hubiera sacado el Imeño, viendo lo bonito del espectáculo, cómo llega la afición, una bonita iluminación, una cancha espectacular, por lo menos desde televisión, yo ese horario lo mantendría todo el torneo, y ojalá los resultados acompañen, pero no debería depender de los resultados cambiar el horario. No, yo creo que no, y ahorita le está todo bien, los resultados, no se le dio el primero contra Fuerte San Francisco, pero lo bueno es que mantuvo su dinámica, y el sábado tuvo un premio todavía mayor, porque le ganó al Águila, que iba invicto, y le sacó todas las carencias a Águila, yo te digo yo, Águila no va a cambiar mucho con los jugadores que está llevando, para mí el problema de Águila es raro, muchos jugadores ya mayores, ya pasados de sus mejores momentos, o algo técnico también, porque si vimos el papelón que hizo a nivel centroamericano, cómo sufrió para su única victoria contra Diriyahén en el minuto 92, entonces lo de Águila sí, yo lo tenía como el favorito, y bueno, no le voy a quitar todavía el favoritismo, pero contra Limeño se vio muy mal, mal en todo sentido, mal en juego, mal en individualidades, mal en, sigue sin aparecer el mal en, que al menos uno se acostumbra a tener en la mente, Dubier Riascos igual, bueno, hasta ahorita no lleva ni un gol en ningún partido de pretemporada, y de torneo centroamericano, y de campeonato nacional, cuántos partidos van ya jugados, más de 10, si no han notado un tan solo gol, entonces, este, mal lo de Águila, y muy bien lo de Limeño, me gustó la actitud del equipo, jugó bastante bien, y al final creo que fue una victoria más que merecida sobre Águila. Tras la salida de Martín Mejía por problemas familiares, como era comunicado de parte de Municipal Limeño, retornó al fútbol nacional Jimmy Cueger, quien ya se había despedido, pero lo hizo con muy buena actuación también, profe. Sí, aunque leía declaraciones que no había estado precisamente en actividad para estar en forma, ¿verdad? Increíble que bajo esas condiciones termina siendo el jugador clave del partido en cuanto a Municipal Limeño, que además de eso destacaría que el orden que mantuvo el equipo, que entenderé que es como idea de la nueva estrategia de Nelson Ancheta, terminó, como dice Lisandro, demostrando que a Águila de repente le cuesta, en términos de lo que dije al inicio, ritmo, dinámica de juego, intensidad, un equipo muy lento, muy predecible, frente a un equipo que Limeño, sin ser mucho, con mucho orden, logró sacar el resultado muy bien, definitivamente. Manuel, vamos a hablar también del resultado de FAS, de otro de los partidos con victoria para el cuadro asociado a Santa Anaí.